Y los que me confundan mi raza, nosotros somos el CECAS y su banda juega hoy día Pido que cuando me muera no me lloren por favor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten cabino barrera, también el toro rabo Mi vallecitos querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerreros Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco le están llorando al dinero Y unas si no me equivoco le están llorando al dinero De la mano 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 de la